¿Cuántas calles se van a reconstruir acá en la ciudad de La Parrales Igual? Buenos días, señor periodista. Bueno, aquí se va a trabajar, el municipio va a cometer con los trabajos de la calle Manuela Callizare. También tenemos la calle 24 de Mayo. Bueno, viene a ser desde la calle Juan León Mera hasta donde comienza el parque, ese tramo de la calle. ¿Hasta Norato Vázquez sería ese? Hasta Norato Vázquez. Un tramito de la calle Pedro Vicente Maldonado, esa es solamente una sola cuadra. Una sola cuadra. Sí, así es. Estos trabajos se han iniciado. ¿Quién es el constructor? El contratista es la compañía Rubiconza, su gerente general es el arquitecto barco, un representante que está a cargo aquí de la obra. ¿El monto? El monto aproximadamente 297 mil dólares. ¿Esta es una obra municipal? Es una obra municipal. Ahora, ¿qué se va a hacer aquí en estas calles? ¿Bacheado o se va realmente a reconstruir totalmente las calles? En este caso la Manuela Callizare. Aquí, como ustedes se dan cuenta, aquí ya se va a cambiar la estructura del suelo, ¿no? Aquí se va a poner 40 centímetros de material filtrante, 30 de subbase y 20 centímetros de base. Más la carpeta falda. Más la carpeta falda, que era lista definitivamente. Era lista, sí. ¿Esto en todas las que usted ha nombrado? Todo aquí, en todas las que se ha nombrado. También en la calle Manuela, en la calle 24 de mayo, se ha considerado, ahí sí, hacer la red terciaria, ya que ahí está totalmente instruido, se va a trabajar en la red condominial terciaria. ¿Ahí tiene que ver el contratista sobre esa red? Sí, ahí, solo en esas calles, en las otras calles no. Ya. Entonces, esto prácticamente estará en 120 días. En 120 días, el plazo calendario tiene 121 días. 120 días por ahí.